Música Eres la luz que alumbra mi camino La estrella que ilumina mi ser Eres el sol que brilla en mi ventana Como la mañana en el amanecer Tú eres mi amigo en el cual confío En la tormenta o en la tempestad ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Cada momento siempre estás aquí Nunca te apartas ni un instante de mí No puedo vivir sin tu presencia Hace mucho sufrir Tú eres mi cría por doquiera que voy ¿Qué haría sin ti? Música Música Iluminaste todos mis senderos Desde el momento en que te conocí Me fuiste fiel hasta aguantar los clavos Y latigazos que sufriste por mí Me siento inútil cuando no estás aquí En los momentos en los momentos En los momentos que me aparto de ti ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Música Tú eres mi guía por doquiera que voy Hoy ¿Qué haría sin ti? Música 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 Música